Cuando yo te conocí Te vi tan linda Y tan sencilla Me deslumbraste Con tu mirada Por eso te digo Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Te vi tan linda Y tan sencilla Me deslumbraste Con tu mirada Por eso te digo Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Fue un amor sincero Cuando yo te conocí Caminocha Salsa Te quise de pronto Fue un amor sincero Sincero soy Sincero soy Que vi tan linda Tan linda mamá Sincero soy Sincero Sincero soy Sincero soy Con tu cariño Yo me muero mi amor Sincero soy Epa Ey 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 Albóndiga Albóndiga Ey 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 Ey